Para que el carácter de un ser humano excepcional muestre sus verdaderas cualidades, es necesario contar con la buena fortuna de poder observar sus acciones a lo largo de los años. Si sus acciones están desprovistas de todo egoísmo, si la idea que las dirige es una de generosidad sin ejemplo, si sus acciones son aquellas que ciertamente no buscan en absoluto ninguna recompensa, más que aquella de dejar sus marcas visibles, sin riesgo de cometer ningún error, estamos entonces frente a un personaje inolvidable. Gracias por ver el video. Hace aproximadamente 40 años, yo ha sido una larga travesía a pie, en las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes que penetra hasta la Provenza. Esta región está delimitada al sureste por el curso de medio de Durence, entre Cisterón y Maraviu, al norte por el curso superior del Drôme, después de su nacimiento, justo al oeste, por las planicias de Conchambenecien y al pie del monte de Mont Ventua. Comprende toda la parte del norte del departamento de bases Alpes, del sur del Drôme y un pequeño enclave de Baclús. En el momento en el que emprendí este largo viaje, entre los 1200 y 1300 metros de altitud, el paisaje estaba dominado por desiertos. Eran tierras tomadas por la monotonía. Lo único que podía crecer ahí eran lavandas silvestres. Yo pasaba por esta región en su parte más ancha cuando después de tres días de camino me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampaba al lado de un esqueleto de un pueblo abandonado. Ya no tenía agua. La que me quedaba del día anterior la había utilizado durante la vigilia y necesitaba encontrar más. No pude encontrarla. Las casas de lo que alguna vez había sido un poblado estaban aglomeradas alrededor de unas ruinas apiladas, lo que me hizo pensar que en algún tiempo ahí debió haber habido una fuente o un pozo. El arreglo de las cinco o seis casitas de piedra con techos volados y lavados por el viento, y la pequeña capilla daban la apariencia de un pueblo habitado. Sin embargo, cualquier resquicio de vida había desaparecido. Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en estas tierras sin abrigo y en estas alturas del cielo, el viento soplaba con una brutalidad insoportable. La fuerza con la que el viento golpeaba las carcasas de las casas era tan violento como el de una bestia salvaje, que es interrumpida durante sus alimentos. Era necesario mover mi campamento. A cinco horas de marcha no había encontrado agua, ni ningún otro indicio que pudiera darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes era la misma aridez. Las mismas hierbas leñosas. Me pareció percibir a lo lejos una pequeña silueta negra, de pie. De primera estancia pensé que se trataba de la sombra de un tronco solitario. Por casualidad, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de corderos yacían sobre la tierra ardiente, reposando cerca de él. Me dio de beber agua de su botella. Y un poco más tarde, él me condujo hasta su casita, en una ondulación de la meseta. Él obtenía su agua excelente, por cierto, de un pozo natural muy profundo, en el que él mismo había instalado un malacate muy rudimentario. Este hombre hablaba poco. Esta es una práctica común entre aquellos que viven solos. Sin embargo, se le percibía como un hombre seguro de sí mismo. Confiaba de sus convicciones. Me parecía insólita su presencia en estos lugares tan desprovista de todo. No vivía en una cabañita, sino en una verdadera casa de piedras donde saltaba a la vista claramente que él mismo había restaurado las ruinas de lo que se encontró a su arribo. El techo era sólido y estaba bien fijo. El viento que golpeaba las tejas del techo producía un ruido similar al del mar cuando golpea en las playas. Sus muebles y pertenencias estaban en orden. Su vajilla estaba lavada. El piso estaba pulcramente trapeado. Su rifle estaba engrasado. Su sopa hervía en el fuego. Fue entonces cuando me di cuenta de que también estaba recién afeitado. Que todos sus botones estaban sólidamente cosidos y que su ropa estaba cuidadosamente remendada, a tal punto que los parches eran casi invisibles. Él compartió su sopa conmigo y después de cenar yo le ofrecí tabaco de mi saquito. Él me comentó que no fumaba. Su perro era tan silencioso como él. Era amigable sin llegar a ser ruin. Rápidamente entendí que pasaría la noche ahí. El poblado más cercano se encontraba todavía más de un día y medio de marcha. Más aún, ya había tenido la oportunidad de conocer al raro carácter de los habitantes de esta región. Que, por cierto, no era en absoluto recomendable. En asladera de estas montañas, entre los matorrales de encinos blancos que están en los extremos de los caminos, actos para vehículos. Hay cuatro o cinco poblados dispersos, lejos los unos de los otros. Estos poblados están habitados por talamontes que hacen carbón con las madera. Son lugares donde se vive mal, en las garra de la desesperación. La familia vive en unas en contra de las otras, en un clima hostil, de rudeza excesiva. Ya sea en el verano o en el invierno, viven amagando su egoísmo aún más por la irracional desmesura en su deseo de escapar de este ambiente. Los hombres llevan su carbón al pueblo en sus camiones y después regresan. Las más sólidas cualidades se rompen bajo este perpetuo baño escocés. Las mujeres cocinan a fuego lento sus rencores. Había competencia en todo, desde la venta del carbón hasta las bancas de la iglesia. Las virtudes se combaten entre ellas. Los picios y las virtudes se arrebatan unas y otras haciendo un revoltijo sin reposo. Hay epidemias de suicidios y numerosos casos de locura casi siempre fatales. El pastor, que no fumaba, sacó un pequeño saco y vació su contenido sobre la mesa, formando una pila de bellotas. Se puso a examinarlas una por una, poniendo muchísima atención, separándolas buena de las malas. Yo fumaba mi pipa y le propuse ayudarle. Él me respondió que esto era asunto suyo. En efecto, viendo la devoción y cuidado que ponía en su trabajo, decidí no insistir más. Esa fue toda nuestra conversación durante la noche, cuando hubo determinado de separar todas las bellotas que están en buen estado. Entonces las contó y la puso en un montoncito de diez en diez. De esta manera, iba haciendo una selección más, eliminando aquellas bellotas que eran muy pequeñas, o aquellas que tenían ligeras grietas. Al terminar una vez más, las examinaba gravemente. Cuando estuvo enfrente de él cien bellotas perfectas detuvo su tarea, y entonces nos retiramos a dormir. La compañía de este hombre me daba paz. Al día siguiente le pedí permiso para quedarme todo el día con él. Él lo encontró perfectamente natural, y con mayor exactitud. Él me daba la impresión de que nada podría distraerlo. Este descanso no me era absolutamente necesario, pero yo estaba intrigado. Quería saber más acerca de este hombre. Antes de salir, sumergió en una cubeta con agua el pequeño saco donde había puesto las bellotas que habían sido seleccionadas y contadas previamente con tanto cuidado. Me di cuenta de que su callao tenía un triángulo de fierro tan grueso como un dedo pulgar, y de alrededor de un metro cincuenta de largo. Yo me fui siguiendo una ruta paralela a la suya. La pastura de sus corderos yacía en el fondo de un pequeño valle. Él dejó el pequeño rebaño al cuidado del perro y subió hacia la derecha, donde yo me encontraba parado. Me temía que hubiera venido a reprocharme por mi discreción, pero esto no fue el caso de ninguna manera. Era su propio camino, y me invitó a acompañarlo, si no tenía nada mejor que hacer. Continuamos unos doscientos metros más hacia arriba. Cuando llegamos al lugar que él quería, comenzó a enterrar su triángulo de fierro en la tierra. Este hacía un pequeño agujero en el que ponía una de las bellotas que posteriormente cubría de tierra nuevamente. Él estaba plantando árboles de encino. Entonces le pregunté si la tierra le pertenecía. Él me respondió que no. No sabía de quién era. Y él no lo sabía. Suponía que se trataba de una tierra comunal. O quizás podría ser de que se tratara de tierras a cuyo propietario no le interesa. De esta manera, él plantó cien bellotas con mucho cuidado. Después de los alimentos del mediodía, él comenzó una vez más a seleccionar semillas. Creo que puse demasiada insistencia en mis preguntas, porque él las respondió una a una. A tres años de haber comenzado, él continuaba plantando árboles en esta soledad. Él había plantado ya cien mil. De estos cien mil, veinte mil habían germinado. De estos veinte mil, él consideraba que todavía se perdería la mitad, por causa de los roedores o cualquier otro designio de la providencia. Imposible de predecir. Quedarían entonces diez mil encinos que podrían crecer en este lugar donde antes no había sobrevivido nada. Fue en este momento en el que comencé a preguntarme sobre la edad de este hombre. Era evidente que se trataba de un hombre de más de cincuenta años. Cincuenta y cinco, me dijo. Se llamaba El Acer Bufier. Solía tener una granja en las planicias donde había vivido la mayor parte de su vida. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se retiró a la soledad donde acogió el placer de vivir lentamente con su rebaño de corderos y su perro. Él había juzgado que en este país estaba muriendo porque le faltaban árboles. Añadió entonces que no tenía nada más importante que ser. Había tomado la resolución de poner remedio a este estado de las cosas. Viviendo yo mismo en este momento una vida solitaria y, a pesar de mi juventud, sabía cómo acercarme con delicadeza a aquellas almas solitarias. Aún así, cometí un error. Fue precisamente mi juventud la que me forzó a imaginar el provenir de mis propios términos y, en cierta medida, también un anhelo en la búsqueda por felicidad. Le comenté que dentro de treinta años estos cien mil ensinos serían majestuosos. Me respondió con tal simpleza que, si Dios le prestaba vida, en treinta años él habría plantado tantos otros que estos diez mil serían tan solo como una gota de agua en el mar. Él había comenzado también a estudiar la propagación de las hallas. Cerca de su casa había instalado un pequeño vivero donde crecían los arbolitos. Los sujetos, que había protegido de sus corderos con una pequeña barda, que funcionaba como barrera, estaban creciendo hermosamente. Él estaba considerando plantar también algunos abedules que serían muy convenientes para las partes bajas de los payes, donde aclaró que había, en estado latente, un poco de humedad que se extendía sobre la superficie del suelo por algunos metros. Al siguiente día nos separamos. Al año siguiente la guerra del catorce había comenzado. Yo estuve comprometido en ella por cinco años. Un soldado de infantería apenas y podía pensar en árboles. Y a decir verdad, todo este asunto no me había dejado ninguna impresión. En lo personal lo consideré como un hobby pueril, como una colección de timbres. Y la olvidé. Al terminar la guerra me encontré al frente de una pequeña desmovilización y con un gran deseo de tomar un pequeño respiro de aire puro. Sin ninguna otra preconcepción más allá de tomar un nuevo aliento, fue así que retomé el camino hacia aquellas tierras desérticas. La región no había cambiado. Sin embargo, más allá de este poblado abandonado percibí a la distancia una especie de neblina grisácea que convergía en las alturas de las colinas como una alfombra. A partir de este momento no dejé de pensar en el pastor que plantaba árboles. Diez mil encinos, me dije, ocupan un gran espacio verdaderamente. Había visto morir a mucha gente durante esos cinco años de guerra. Pero no me podía imaginar que en ninguna manera la muerte del ser Buffer, a pesar de que un hombre de veinte años piensa que un hombre de cincuenta es ya tan viejo que no le resta más que morir. Él no estaba muerto. En efecto, estaba lleno de vitalidad. Había cambiado la materia de sus intereses. Ahora sólo tenía cuatro corderos, pero tenía un centenar de colmenas. Se había desecho de los corderos porque amenazaban los retoños de los árboles. Él me comentó entonces que la guerra no lo había distraído en absoluto. Como yo mismo me pude dar cuenta, él continuó con su labor de cultivar los árboles imperturbablemente. Los encinos de 1910 ahora tenían diez años y eran más altos que yo y que él mismo. El espectáculo era impresionante. Yo me quedé literalmente privado de las palabras. Como él no podía hablar más, pasamos todo el día en silencio, caminando por su bosque. Estaba dividido en tres secciones. El largo total era de once kilómetros y en un punto más ancho la sección era de tres kilómetros. Cuando caí en la cuenta de que todo esto había aflorecido de las manos y del alma de este único hombre solo, sin ningún avance técnico en su herramienta, comprendí que los hombres pueden llegar a ser tan eficaces como Dios en otros dominios además de la destrucción. Él había perseguido su ideal. Prueba fehaciente de ello era que las hayas habían alcanzado mis hombros y se habían extendido tan lejos como la vista podía alcanzar. Los encinos eran ahora robustos y frondosos. Habían ya pasado de la edad en la que estaban a merced de los roedores, y en cuanto a los designios de la Providencia, si deseaba destruir la obra creada, se necesitaba de un ciclón. Y él me mostró sus admirables parcelas de abedules que databan de cinco años atrás, es decir, de 1915, cuando yo tuve que estar combatiendo en Verdun. Él los había plantado en las partes bajas del valle, donde había sospechado con justa razón que había humedad justo a flor de tierra. Eran tan tiernos como jóvenes adolescentes y muy decididos. La creación estaba en el aire, por doquier. Se veía como la sucesión estuviera tomando su propio camino. Él no se preocupaba, se ocupaba. Perseguía obstinadamente su objetivo. Era tan simple como eso. Al descender por el poblado pude ver agua correr entre los arroyos que, en la memoria de los hombres, había estado siempre secos. Era la más extraordinaria reacción en cadena a la que este hombre me había dado la oportunidad de presenciar. Estos arroyos secos, que en tiempos muy antiguos habían llevado agua, habían vuelto a florecer. Algunos de estos tristes poblados de los que había comentado al comienzo de mi relato, estaban construidos sobre edificios de antiguas ciudades galoromanas, donde aún quedaban algunos trazos de estas antiguas culturas. Ahí los arqueólogos habían encontrado anzuelos de pesca, en los que en tiempos más recientes habían sido cisternas para abastecer de un poco de agua estos secos lugares. El viento dispersaba también algunas semillas, al mismo tiempo que el agua reapareció. Reaparecieron los sauces, las enredaderas, los prados, los jardines, las flores y positivas razones. Realmente la transformación había tenido lugar de manera tan paulatina que había penetrado y se había instalado en las costumbres sin provocar ningún sobresalto o sorpresa. Los cazadores que subían a la soledad de las montañas para perseguir liebres o jabalíes habían constatado también la presencia de pequeños árboles. Sin embargo, atribuían los cambios a los procesos naturales de la tierra. Esta era la razón por la que nadie había tocado su obra, porque nadie en absoluto había llegado a estar en contacto con este hombre. Era insólito. ¿Quién podría imaginar que en estos poblados y administraciones que existiera alguien con tal obstinación y poseedor de una generosidad extrema que llegase al punto de ser sublime? A partir de 1920, no dejé de pasar más de un año sin ir a visitar a el Eleazar Bouffier. Jamás lo vi de caer, ni dudar, a pesar de que sólo Dios sabe los cien sabores que hubo de superar. Para obtener el éxito en su empresa fue necesario superar muchas adversidades y luchar contra la desesperación. Basta decir que durante un año había logrado plantar 10.000 arces y todos murieron. Al siguiente año de este suceso decidió abandonar los arces y volver a plantar hallas. Estas lograron crecer sanas y con mayor esplendor que los encinos. Para tener una idea más precisa del carácter excepcional de nuestro personaje, no hace falta más que recordar que vivía en una soledad total. Si total o tal punto que hacía al final de su vida había perdido la costumbre de hablar, o quizás era que ya no había visto la necesidad de hacerlo. En 1933 recibió la visita de un guarda forestal atolondrado. Este funcionario le advirtió que no provocara fuegos a la intemperie, ya que podría poner en riesgo el bosque natural. Fue la primera vez que un hombre le dijera de forma tan pueril que había visto crecer este bosque por sí solo, de manera espontánea. En este tiempo él estaba pensando en plantar hallas en un claro a 12 kilómetros de su casa. Para evitar el ir y venir de este sitio, ya que para aquel entonces él contaba con 75 años de edad, estaba ambicionando construir una pequeña casita de piedra en el lugar mismo donde se encargaría de plantar los árboles. Esto fue lo que hizo al año siguiente. En 1935, un verdadero delegado de la administración vino a examinar el bosque natural. Había con él un personaje importante del Ministerio de Aguas y Bosques, un diputado y técnicos. Se pronunciaron muchas palabras inútiles. Se decidieron hacer algunas cosas y, afortunadamente, no se hizo nada. Excepto por una medida verdaderamente útil, se puso al bosque bajo el salvaguarda del Estado y se prohibió que se viniera a hacer carbón. Era evidente que era imposible no ser subyugado ante la belleza de estos jóvenes árboles, plenos de salud. Este bosque ejercía sus poderes seductivos, incluso en el mismo diputado. Yo tenía un amigo entre los directores del departamento forestal que estaban en la delegación. Expliqué lo que para él era un misterio. Un día de la siguiente semana fuimos los dos juntos en busca de Eliezer Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a 20 kilómetros del sitio donde se había realizado la inspección anterior. Este capitán forestal no era mi amigo nada más porque sí. Él conocía el verdadero valor de las cosas. Él sabía permanecer en silencio. Le ofrecía algunos huevos que había traído conmigo como regalo. Dividimos nuestros alimentos en tres y pasamos algunas horas sin decir ninguna palabra. En la contemplación del paisaje. La ladera donde estábamos estaba cubierta por árboles de seis o siete metros de alto. Yo recordé el aspecto del sitio en 1913. Un desierto. El trabajo apacible y regular. El aire lleno de vitalidad en las alturas. La frugalidad y, sobre todo, la sanidad de su alma le había dado a este hombre una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más él habría todavía de cubrir con árboles. Antes de partir, mi amigo hizo una simple sugerencia concerniente a algunas especies de árboles para los que el terreno parecía especialmente adecuado. Él no insistió más. Por una muy buena razón. Me aclaró después. Este buen hombre sabe mucho más que yo. A una hora más de camino, esta idea se le había fijado en su pensamiento. Y entonces agregó. Él sabe mucho más que todo el mundo. Él había encontrado un motivo para sentirse orgulloso y feliz. Fue gracias a este capitán forestal que no solamente el bosque fue protegido, sino que fue junto con él la felicidad de este hombre. Hizo nombrar a tres guardias forestales para la protección de los territorios. Los ubicó de tal manera que permanecieran indiferentes a cualquier cantidad de vino que los talamontes pudieran ofrecer como soborno. La obra no estuvo en riesgo grave, salvo en la guerra de 1939, cuando los automóviles comenzaron a entrar por madera, pues nunca había suficiente. Comenzaron a talar algunos de los encinos de las parcelas de 1910. Por suerte, estos bosques están tan lejos de cualquier arroyo o camino que no resultó costeable seguir extrayendo la madera y la compañía decidió pronto abandonar esta extracción. El pastor no vio nada. Él estaba a treinta kilómetros del sitio y continuaba pacíficamente con su labor, tan imperturbable por la guerra del 39 como lo había estado en la guerra del 14. Vi por última vez a Eleazar Buffer en 1945. Tenía entonces 87 años. Yo había retomado de nueva cuenta el camino del desierto, solo para encontrarme ahora con lo que, a pesar de todo, había dejado como legado la guerra en esta región. Había un carro que hacía la ruta entre el valle del Durance y la montaña. Yo me apresté a tomar este relativamente rápido medio de transporte, pues los caminos eran tan grandes que yo no pude reconocer el lugar de mis últimas visitas. Me pareció también que el trayecto me hacía pasar por lugares nuevos. Me vi obligado a preguntar el nombre del poblado, para estar bien seguro de que esta era la región en la que otros tiempos había visto en ruinas y desolación. El carro me dejó en Bergonz. En 1913, en este pequeño caserío habían diez o doce casas con tres habitantes. Estas gentes eran salvajes, destestándose los unos y los otros, siempre en eterno conflicto y pillaje. Física y moralmente, ellos parecían hombres prehistóricos. Eran devorados por el contorno de las paredes de las casas abandonadas. Su condición era de total desesperanza. Parecía que solo estaban esperando a que la muerte los encontrara. Una condición que claramente no los predisponía a cultivar ninguna virtud. Todo había cambiado. Incluso el aire mismo. En el lugar de borrascas secas que en otros tiempos había sido, ahora soplaba nuevamente una brisa con dulce olor. Un sonido que recuerda el de correr de aguas que cae de las alturas. Pasaba lo mismo con el viento que ululaba entre los árboles del bosque. En fin, lo más asombroso de todo era que se escuchaba el ruido de aguas que circulaba hacia un verdadero pozo. Vi que habían construido una fuente y que había abundante agua en ella. Lo que me estremeció más es que junto a esta fuente habían plantado limoneros que tenían por lo menos cuatro años y que ya habían crecido gruesos. Era un símbolo de la indisputable resurrección. Más aún, Bergón mostraba ya signos de trabajo de aquellos que tienen por condición necesaria la presencia de la esperanza. La esperanza había retornado. Habían limpiado las ruinas. Habían tirado las paredes rotas y habían construido las cinco casas. El poblado contaba ahora con veintiocho habitantes que incluía cuatro parejas jóvenes. Las casas nuevas, recién remozadas, estaban rodeadas por jardines, hortalizas y verduras, entremezcladas con malezas alienadas. Habían legumbres y flores, coles y rosales, puerros y albajaca, apios y anémonas. Era ahora un lugar donde cualquiera estaría encantado de vivir. A partir de este poblado seguí mi camino a pie. La guerra, de la que apenas estábamos saliendo, no nos permitía más que reincorporarnos pausadamente a la vida. Sin embargo, Lázaro estaba fuera de su tumba. En los flancos de las montañas vi campos verdes de cebada y centeno de indierva. Al fondo podía haber algunas praderas que reverdecían. Nos separaban ocho años desde que vi toda esta región florecer con una suave ligereza que resplandecía de verdor. Los despojos de las ruinas que había visto en 1913 ahora mantenían granjas prósperas que proporcionaban una vida feliz y confortable. Los viejos manantiales eran alimentados por agua de lluvia y nieve que ahora podía ser alojada y retenida por los bosques. El agua volvía a correr recuperando su ciclo natural. Parte del agua se había acanalado. Bordeando a cada granja había arboleda de pinos y arces. Los manantiales de agua estaban bordeados por carpetas de mentas frescas. Los poblados estaban siendo construidos poco a poco. Una población venida de las planicias donde la tierra era muy cara llegaron a establecerse, trayendo con ellos juventud, movimiento y espíritu de aventura. Ahora se encuentran por los caminos hombres y mujeres bien nutridos. Jóvenes y muchachas que saben reír y que han retomado el gusto por las fiestas en la campiña. Si reencontramos a la antigua población, ahora veremos que es irreconocible por su dulzura y plenitud con la vida. Contando a los nuevos llegados, tenemos a más de 10.000 personas que le deben su felicidad a Eleazar Bouffier. Cuando reflexiono que a un solo hombre confiado en sus simples recursos físicos y morales fue suficiente para hacer surgir de un desierto a esta tierra de Canán, me doy cuenta que, a pesar de todo, la condición humana es admirable. Pero, cuando hago un recuento de lo que puede crear, la constancia, la generosidad y la grandeza de un alma resuelta a lograr su objetivo, soy presa de un inmenso respeto por aquel viejo campesino sin cultura que, a su manera, supo cómo materializar una obra digna de Dios. Eleazar Bouffier murió apaciblemente en 1947, en el asilo de Banón. Sonido de Banón Sonido de Banón Sonido de Banón Gracias por ver el video